Este último año ha sido particularmente difícil para la infanta Elena, quien ha tenido que efectuar algunos cambios sustanciales en su vida personal para poder dividirse entre sus familiares y estar presente en cada momento que se la necesite. ¿Qué conocemos realmente sobre la duquesa de Lugo? Es una gran hija, una hermana leal y una madre comprensiva, tal vez demasiado transigente para el gusto de su exesposo, Jaime de Marichaláar. ¿Pero qué hay más allá de ello? ¿Cuál es el lado barrio de la infanta Elena, tan escurridiza de la prensa, y que en estos últimos meses gana tanto terreno en popularidad? Para resolver este enigma, nadie más que la controversia al periodista Pilar Eire para relatar en primera persona qué opinión le merece la primogénita de los eméritos, basada en aquellas oportunidades que tuvo trato con ella. A mí, Elena no me cae bien porque es taurina y tan antipática como era su tía Pilar, a pesar de su fama de castiza y campechana. Asegura la escritora. ¿Está bien que no le caiga bien porque la tauromaquia genera opiniones divididas pero enmarcar en el espectro de la antipatía a la mismísima doña Pilar? Pues, asombrados estamos y esta vez, más que nunca, adquiere sentido aquel dicho que reza, no somos moneditas de oro. En otros temas, la tertuliana siembra la duda sin ser capaz ella misma de esclarecerla, pues nadie sabe exactamente a qué se dedica la infanta Elena, aparte de coleccionar bolsos de colección esos que su hija Victoria Federica gusta lucir de vez en cuando, y escaparse durante algunas ocasiones al año a la casa de campo de su mejor amiga, Rita Allende Salazar. ¿No era que trabajaba en MAFRE y alguna vez ejerció como maestra de inglés para niños de cuatro años? Quizás la experiencia personal de IRE, le permite aseverar un par de datos que hasta ahora se daban por contados, lejos de la creencia popular, la infanta Elena tiene un relación fría con su madre, aunque esto no signifique que no la quiera y no se preocupe por ella. Peor aún, fue don Juan Carlos y no su madre quien realmente se opuso a su separación de Jaime de Marichalar. Algo que corrobora es que la duquesa no es la más elocuente frente a los recién conocidos, a diferencia de cómo actúa entre su círculo más cercano, e incluso logra parecer inexpresiva e indolente. Esta misma percepción la tuvo el infame primo de la reina Leticia, David Rocasolano, la primera y última vez que intentó sacarle un poco de conversación. De su experiencia sólo pudo concluir que la infanta Elena es fría, estática, no habla nunca. Por supuesto que la mediática concede otros puntos de vista, la califica como la menos guapa en comparación con su hermana Cristina y la menos inteligente de las dos, pero, a nuestro juicio, hay acciones que hacen corazones y a las pruebas nos remitimos. Si lo bueno sale a la luz, lo malo también lo hará más temprano que tarde y la infanta Elena que ha hecho hasta tres escalas en los últimos días para estar al lado de sus familiares durante las vacaciones no será la excepción de la regla.